Hola que tal amigos de la ukulele, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Alfred Sandoval y el día de hoy te diré cuál es el mejor ukulele para tu pequeño, para tu hijo, para los pequeñines, para los niños Sabemos que el ukulele es uno de los instrumentos que llaman mucho la atención a los pequeños por lo colorido que son, por el sonido brillante que tienen pero hay veces que no sabemos cómo hacer que nuestro hijo aprenda un instrumento sin duda alguna, el ukulele es el mejor instrumento para introducir a nuestros hijos al mundo de la música La verdad es que los padres se preguntan si tienen que hacer esa inversión porque saben que a lo mejor el ukulele puede estar tirado por la casa pero para eso hoy resolveremos tu duda, ¿cuál es el mejor ukulele para tu hijo? Existen varios tipos de ukuleles y varios tamaños, eso ya te lo explicamos en el video anterior si quieres ir, puedes checarlo y revisar cuáles son los tamaños de ukulele pero para un pequeño, sin duda alguna, el ukulele soprano es el más fácil ¿Por qué pensamos que el ukulele soprano es el más fácil para los pequeños? ya que por sus manos pequeñitas que tienen, pueden llegar más fácil a las pisadas también pensamos que al introducirlos al mundo de la música en ukulele es muy sencillo para ellos, ya que tenemos notas con un solo dedo entonces a ellos se les va a hacer muy sencillo aprender en el ukulele ahora que ya sabemos todo esto, vamos a ver los tipos de ukuleles que hay para niños resistentes para que no se vayan a quebrar fácilmente por ejemplo tenemos este que es el color cord de la familia Kala que es de plástico, que la verdad es muy resistente además este ukulele cuenta ya con unas notas marcadas para que simplemente tú lo sigas por ejemplo si se dan cuenta que hay un rojo yo piso el rojo, luego el verde luego el amarillo y por último el azul entonces esto se transforma hasta como un estilo videojuego para ellos entonces este ukulele es prácticamente irrompible ya que es de plástico muy sólido y muy resistente y tiene un sonido muy bonito si tú quieres un sonido un poco más brillante sin duda puedes elegir este ukulele de la marca Kala que este a diferencia del otro no es de plástico totalmente este ya es un ukulele híbrido suena de madera tiene madera pero por dentro es de plástico pero su tapa es totalmente de madera entonces esto hace que ya suene más a un ukulele de verdad y te ayude más en encontrar esa melodía que estás buscando tan brillante y esto lo hace muy resistente también para los pequeños ya que aunque es cubierta de madera pero si ustedes lo podrían ver por aquí adentro como yo lo veo se darán cuenta que todo lo demás es de plástico si tú ya quieres algo más sofisticado sin duda puedes elegir un ukulele de madera al igual también son resistentes como los de plástico pero obviamente sabemos que este ya es más instrumento y recordarles también que el ukulele no es un juguete eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros pequeños que los ukuleles son instrumentos musicales ese es un tip que te podemos dar para que le des un enfoque diferente y tu hijo no piense que es un juego más bien es un aprendizaje a través de un ukulele de cómo entrar al mundo del mundo bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy espero les haya gustado y puedan resolver sus dudas de cómo comprar un ukulele para nuestros hijos recuerda, si tú necesitas un ukulele puedes entrar a www.ukuleleria.com y comprar el link y nada, toca más y nada, toca más